Hola, soy Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y quiero invitarte a participar en un evento único, Campus Party Europa. Campus Party Europa es un evento que el Ministerio de Ciencia e Innovación realizará en Madrid del 15 al 18 de abril en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea y en el que se reunirán 800 jóvenes procedentes de 27 países, convirtiendo esta cita en una muestra de talento e innovación. Durante cuatro días, los asistentes a Campus Party Europa participarán en talleres, retos y conferencias centrados en tres grandes áreas de contenido, ciencia, innovación y creatividad. Tú puedes ser uno de los protagonistas de esta cita y compartir tus conocimientos y experiencias con personalidades de gran prestigio participando en un reto sencillo. Esperamos propuestas innovadoras que contribuyan a la lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de las nuevas tecnologías e Internet. Si a partir de un desarrollo de software, una idea tecnológica o un plan que incluya el mundo digital crees que puedes lograr un mundo más justo y de mayor cohesión social, sin duda, tu idea nos interesa. Queremos que la compartas con nosotros. Intenta expresarla en un vídeo de no más de tres minutos en el que fundamentes tu idea, en qué consiste, cómo podría realizarse y cuáles serían los beneficios para los colectivos y países más desfavorecidos. Se trata de un reto con múltiples facetas, algunas tan urgentes como el acceso global a medicamentos y tecnologías sanitarias innovadoras o a la lucha contra la brecha digital. Somos conscientes de que cada vez más la innovación se expresa en Internet y por eso invitamos a todos aquellos que, como tú, impulsáis ese conocimiento en red a que aportéis vuestras ideas para ayudar a los que más lo necesitan. Con esta ilusión queremos convertir Campus Party Europa en la mayor concentración de talento de la red europea y tú puedes participar en este evento único consiguiendo, gracias a tu proyecto, la invitación para estar en Madrid en el próximo mes de abril. Nos vemos en Campus Party. ¡Gracias!